Música Tal vez así sea mejor para los dos No dudes en buscarme cuando más me necesites No olvides que llevaste mi alma en este viaje No olvides que mi amor se muere por buscarte a donde estés No olvides que mi amor se muere por buscarte a donde estés No olvides que mi amor se muere por buscarte a donde estés No olvides que siempre puedes contar contigo No olvides que me acercaré a donde estés Música Tal vez así vuelva rendido a tu portal Andando en esta huella y alcanzado del camino Yo guardo una esperanza como un viejo amigo Yo guardo tu mirada que se va contigo a donde estés Con quién es él, por donde estés Y a veces así vuelvo a cantar Y en esta ilusión Me voy con mi cara por el río de la plata Buscando el horizonte Poder arrancarte Que no puedo olvidar Que no puedo olvidar Y en esta fiesta de mí Como un puñal La palabra está En mi cantar Y ya me voy cantando Quiero bailar Que me acompañe siempre Donde quiera que yo vaya No olvides de las cosas simples que vivimos No olvides que siempre Puedes contar contigo Que no sé Me acercaré A donde estés A la ira A la ira A la ira A la ira Gracias.